¿Ya empezó a llover bien, cabrón? Por mi caso, está granísimo. Sí, aquí está mi chaleza, está bien cabrón. Hola, amigos de Periódico Central, buenas noches. Amigos de Página Negra y de Revista Rayas, hoy estamos conectados otra vez más para platicar sobre el coronavirus en Puebla y pues todas las reacciones, las cifras y cómo va este tema con relación al Estado, al país y pues también de manera internacional, amigos. Hoy estamos con Magareli Hernández, buenas noches, amiga Magareli. Hola, buenas noches a todos. Hola, amiga Viridiana Lozano, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Y amigo Yonadab Cabrera, el sonriente, Yonadab Cabrera. Hola, ¿cómo están? Ay, Tío Mundo, y siento que eres la maestra de Charlie Brown, como que haces interferencia. Te escucho como... Siempre, acuérdense que... Sí, Mundo, estás haciendo interferencia. Tal vez tengas muy arriba el volumenario que el gobierno del Estado nos ha estado entregando conforme, pues, a los avances y prácticamente hoy los contagios están llegando a 640. Ya tenemos 402 casos aspechosos y 131 muertos en lo que respecta al Estado de Puebla. Pero, al parecer, amigo Yonadab Cabrera, también a nivel nacional está habiendo este reporte de UNASA que ya nos esperábamos y que sigue haciendo a nivel nacional el coronavirus, pues, al parecer, bastante mortífero para el país. Así es, pues, mira, hoy las cifras ya alcanzaron, pues, un nuevo pico. Tenemos 1,859 personas que han perdido la vida. El secretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionaba que de estas 1,859 personas que han perdido la vida, 61 son trabajadores de salud, es decir, médicos principalmente. Al día de hoy también sumamos 19,224 contagios, de los cuales 5,647 siguen en activo. En los casos, pues, a nivel nacional, amigo Yonad, hoy también hubo una declaración bastante fuerte con relación a Andrés Manuel López Obrado. Al parecer ya hubo, pues, algunos... Bueno, él sigue o él insiste en que nosotros estamos aplanando la curva, ¿no? O prácticamente él no está confirmando o no quiere hablar, digamos, directamente de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Así es, pues, fíjate que López Obrador insiste una y otra vez que, pues, ya el coronavirus está controlado en México, que ya se está aplanando la curva. Prácticamente le está diciendo a los mexicanos que no hay problema, que no pasa nada, que dentro de muy pronto podremos regresar a nuestras actividades de manera normal, porque, pues, según la idea de López Obrador, es que los mexicanos estamos dominando al coronavirus. Sin embargo, pues, la realidad es otra. Y los mismos números y las mismas estadísticas que da la Secretaría de Salud Federal, pues, es distinta porque tan solo hoy, dentro de estos 1,859 decesos que lamentablemente ha habido en México por coronavirus, pues, destaca la muerte del cantautor Oscar Chávez, quien falleció a los 85 años de edad. De acuerdo con los medios nacionales, Oscar Chávez ingresó ayer o fue internado ayer de manera urgente porque presentaba, pues, cuadro clínico de coronavirus, presentaba, pues, los síntomas de coronavirus, tenía un estado crítico de salud y, pues, hoy por la tarde se confirmó su fallecimiento. También, pues, otra sorpresa que nos llevamos por la tarde de este jueves es que el exsecretario de Gobernación, exgobernador de Hidalgo y actual senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, también, pues, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que ha sido diagnosticado con coronavirus por lo que, pues, iba a estar aislado en su casa. Entonces, pues, al menos estos dos casos de personas reconocidas, pues, evidencian que, pues, la... pues, que el dicho de López Obrador no está tan apegado a la realidad, ¿no? También hace unos días se informó que la secretaria de la Función Pública, pues, igual presentaba coronavirus, aunque no tenía síntomas graves. Pero, pues, López Obrador insiste en que México le está ganando la batalla al COVID-19. Amiga, Viri, hay también preocupación porque al parecer se están acabando las camas en hospitales privados. Estos detalles, ajá, estas versiones son ciertas. ¿Hasta dónde se sabe qué pasa? Sí, el que lo declaró fue el presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, lo declaró a nivel nacional, se llama Mario González Ulloa. Él hace esta declaración y dice que en la Ciudad de México y en el Estado de Puebla ya están rebasados o ya están a punto de llegar a tope del cupo para atender coronavirus. Lo que pasa es que ellos solamente aceptan si los tienen que atender en terapia intensiva y acuérdate que necesitan dos cosas, la cama de terapia intensiva y el ventilador. Hasta el último reporte que dio el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y el secretario de Salud en el Estado de Puebla, por ejemplo, en el Ángeles había 11 infectados, en el Betania, si no mal recuerdo, había tres, en la Beneficencia Española había ocho. Entonces, suponemos, porque esa no es información que ya hemos comprobado, pero suponemos que no tienen más de 11, 12 ventiladores cada uno de los hospitales privados que está atendiendo coronavirus. Hoy le preguntaron al gobernador de Puebla qué iba a pasar porque si los hospitales privados ya no pueden atender, pues menos pueden ayudar con la saturación del sistema de salud en cuanto empiece a subir la... Parece que es el caso de Puebla que ya está empezando a subir y él hacía un llamado a los hospitales privados para que inviertan en infraestructura para terapia intensiva, aunque esto, pues, es caro y es muy complicado porque tienen que hacer un pedido de ventiladores que ni siquiera el gobierno del Estado, hoy mismo el gobernador decía pedimos 50 ventiladores y después tuvimos que cancelar el pedido porque resulta que no servían para esto. Entonces tuvieron que hacer otro pedido y él mismo ha resaltado que el mercado está muy competido. También el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho el mercado está muy competido y hay mucho producto de muy baja calidad que están ofreciendo incluso los propios chinos y que no los podemos terminar de comprar. Esa es la situación con los hospitales privados y con los hospitales locales llevamos una ocupación del 14 por... del 15 por ciento. Todavía hay 85 por ciento de ocupación hasta el reporte que dieron ayer. Vamos a esperar las cifras de mañana y esta ocupación es para terapia intensiva que es la que les platicaba yo también ayer. Amiga Magarelli, en esta, también en la rueda de prensa del gobernador Barbosa hubo algunos datos inquietantes, ¿no? Porque ya habíamos tenido por ahí reportes de que habían encontrado aparecer algunos artefactos o algunos instrumentos que en San Pedro Chulula parecía que querían intentar hacer una especie de explosivo. Digo, por si no fuera suficiente el tema del coronavirus, ahora el tema de seguridad es bastante complicado con Puebla y ahora hay un reporte de presunto terrorismo. ¿Qué es lo que comentó el gobernador? Sí, mundo, pues fíjate que ya la habían cuestionado en ruedas de prensa anteriores al gobernador sobre estos operativos que se realizaron en diversos inmuebles de San Pedro Chulula. Él dejó en claro que los operativos no tenían nada que ver con el Estado, estuvieron a cargo del aceito de la Secretaría General de la República y en su momento solamente adelantó que habían encontrado pues artefactos que presumiblemente serían utilizados en actos terroristas. Hasta ahí quedó su comentario. Ya este jueves el gobernador explicó un poquito más y dijo que como tal no se encontraron los artefactos ya hechos sino que estaban los insumos para elaborar los artefactos. Es decir, al parecer en esos domicilios los iban a comenzar a hacer y pues el gobernador aseguró que estos explosivos no iban a ser utilizados aquí en Puebla que al parecer estaban relacionados con actos de terrorismo que ocurrieron me parece que el 7 de abril en Guanajuato donde un auto explotó y en ese incidente no hubo personas lesionadas afortunadamente pero al parecer efectivamente solo vinieron aquí a elaborarlos y según el gobernador los iban a llevar al estado de Guanajuato esa es la información que se tiene esperemos confirmar si es verdad lo que él dice porque no es inquietante que ya a la zona metropolitana de la ciudad de Puebla estén ocurriendo o estén llegando este tipo de delincuentes. Sí, el tema de seguridad pues es bastante complicado más en este momento de pandemia. Hoy también hubo una rueda de prensa en la que pues se plantea este tema de que han cerrado el 85% de las empresas por la emergencia sanitaria del coronavirus amiga Viri el mensaje lo da el Consejo Coordinador Empresarial pero estos empresarios pareciera que también siguen la línea nacional de la crítica que están haciendo y que recientemente tuvimos un desencuentro incluso por el tema de que fue colocado en un día y quitado ese mismo día a los analoartón ya lo platicamos acá pero los comerciantes en Puebla ¿cómo lo plantean? ¿es bastante crítico o están solicitando apoyo a los gobiernos? Los comerciantes en Puebla acuérdate que estuvieron semanas pidiendo la condonación del impuesto sobre la nómina estuvieron también los hoteleros pidiendo la condonación del impuesto hotelero ahorita después del anuncio que hizo el gobernador si no mal recuerdo hace dos semanas de ciertas condonaciones que iba a hacer del ISN para algunos empresarios ha bajado un poco ese tema del descontento por parte por parte de ellos con las medidas que ha tomado el gobernador los microempresarios nosotros que hemos hecho en periódicos centrales recorridos por el centro histórico que hemos revisado pues también la gente que está viviendo al día pues sí está bastante preocupada porque no tiene dinero ni siquiera para pagar ya la renta de sus locales el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sacó esta convocatoria la semana pasada de la que nos hablaba Yona de los créditos solidarios ya hoy dan las primeras cifras en Puebla los créditos solidarios que son para las empresas que tienen empleados en el IMSS que son empresas chiquitas que tienen menos de 10 empleados y que no los despidieron durante la pandemia ya son 3.689 empresas beneficiadas hasta el corte de este día que presenta Soder Robledo es que les van a entregar 25 mil pesos que se pagan a 33 meses y que la verdad su interés es muy chiquito son más o menos 1.500 pesos en los 3 años en los que dura el pago y están otros créditos que son los créditos a la palabra que son créditos personales que pueden pedir solamente los que están en el padrón del bienestar y estos créditos en Puebla se han ya aprobado 17.792 créditos ahora va a causar un poco de aglomeración porque esta gente tiene que ir al banco a sacar su tarjeta los de los segundos créditos tienen que ir a sacar su tarjeta para que les hagan un depósito como pues con los abuelitos que tienen que formarse para sus apoyos del bienestar también esta gente va a tener que hacer trámites en Banco Azteca Santander son algunos de los bancos que están participando Puebla es el octavo lugar del país en el que más créditos se han aprobado de los créditos del IMSS y el onceavo de los que más créditos se han aprobado de los créditos a la palabra amigo Yona hablando precisamente de actividad económica hoy ay ya salió por ahí Serafina Serafina su su ay ya una baja por Dios parece que se te acercó espero que no te quite la concentración Serafina tu mascota amigo pero bueno decía y siguiendo temas económicos hoy hoy fue 30 de abril hoy es 30 de abril ya del niño yo pensé que pues no iba a haber tanta actividad económica pero hoy se movió un día o sea fue como viernes de quincena y es jueves ¿qué pasó amigo Yona? y es quincena ¿no? ah no mañana es quincena mañana es jueves 30 de abril y prácticamente a los poblanos se les olvidó el confinamiento se les olvidó la cuarentena vimos que negocios como Little Caesars como Carl Juniors como Domino's o sea infinidad de negocios en toda la ciudad de Puebla estuvieron repletos de gente McDonald's Kentucky Fried Chicken había filas y filas y filas de gente de poblanos o sea ni siquiera con cubrebocas esperando a comprar su pedido ¿no? esperando a que abrieran su turno para una pizza una hamburguesa un pollo y demás violando completamente toda la contingencia todo lo que habíamos estado procurando guardar y cumplir con las disposiciones hasta este momento pues a los poblanos se les olvidó o sea fue más importante salir o sea no sé lo que hicieron oye estaban celebrando el día de niño iban por su pollito por su pizza las filas de Little Caesars en casi toda la ciudad amiga Viri este lo manejamos hoy en Central todavía lo pueden encontrar en la página web en los videos los videos y las fotos estaban de locos oye yo voy a ser muy mamá pero estamos en pandemia se supone que además si México tiene una alta población en riesgo por diabetes y obesidad ¿no? y resulta que el día del niño como no pueden salir al cine que normalmente los pueden llevar o algunas atracción ahí para que vayan las camas elásticas o lo que sea lo que les regalaron hoy los papás fue comer comida chatarra entonces el viento y todos los establecimientos de pizza estaban las filas enormes y nosotros les preguntábamos que pues ¿por qué o qué? para la celebración en casa del día del niño pues yo creo que la pero aparte perdón no digo o sea hay muchos hay muchos lugares o aplicaciones donde te pueden llevar esa comida a tu domicilio digo no es tan complicado hay mucha gente que si lo tiene y digo o sea si querían comprar pues estos alimentos o era quizás lo que los niños les pidieron pensémoslos así que ellos no querían comprarles o los niños tenían el antojo de comer pizza o el pollo bueno pues podían pedirlo a domicilio yo he visto en muchos grupos de whatsapp además que hay gente que se está pues ofreciendo así que oigan yo hago este esto y los llevo a domicilio bla bla o sea en diferentes colonias hay personas que se están organizando para llevar los alimentos a casa justamente para evitar que pase lo que pasó este día y además siento yo que la situación se vuelve todavía el doble de complicada porque esto se da cuando Puebla registra pues un alto número de contagios entonces a pesar de que se les está diciendo que ya están incrementando de forma descontrolada los contagios pues a la gente le valió dos kilos y se fueron a formar en algunos si guardaron su zona de distancia en otros de plano les valió tuvimos varios libros imágenes de creo que en el que estaba más asesinado fue en Balsequillo creo que es el de Balsequillo el que estaba asesinado unos cuantos llevaban cubrebocas pero la gente estaba amontonada y algunos incluso hacían fila para entrar en el dominio por ejemplo hasta donde yo sé solamente era para llevar pero en el dominio se estaban haciendo fila para entrar a comer para sentarse y una completa perdón una completa irresponsabilidad de verdad o sea que más da poderse esperar unos días unas semanas para poder salir entre mejor cumplamos con estas reglas vamos a salir pronto pero la gente de verdad o sea se deschaveta oye amigo pero si vamos a tardar más semanas más semanas en salir porque ahora que lo mencionas el gobernador de Puebla dijo hoy en la mañana que ningún municipio está en condiciones de regresar el 17 de mayo que es lo que hablábamos ayer no solamente porque esté la infección sino porque como tú dices pues colindan con otros municipios tienen comunicación entre los municipios no son zonas aisladas todas las regiones ya tienen personas infectadas o riesgo de infectarse y el gobernador dijo que no que todos se quedan encerrados hasta el 31 de mayo y ya veremos el primero de junio qué sucede quiénes pueden salir y cómo se va a hacer esta salida paulatina a las calles pues mira yo o sea ya a estas alturas deberían o sería bueno aplicar a la mejor reglas como la en otros estados donde pues ya gente que no tenga necesidad de salir que la vean o la cachen en la calle pues que la que la sancionen pero el gobernador en las ruedas de prensa ya ha dejado en claro que no va a poner este tipo de sanciones se le ha preguntado se le ha dicho que si va a poner medidas estrictas para obligar a las personas porque pues en esos últimos días la gente ya sale más a sus casas que cuando empezó todo esto y él ya dijo que no o sea prácticamente él está diciendo pues las medidas están se los dejo a su libre consideración no va a haber toque de queda no va a haber sanciones entonces yo creo que también las personas de ahí se agarran y dicen ah pues no me va a pasar nada voy rápido salgo y vean todo lo que están ocasionando pero ya el gobernador dijo que no va a aplicar medidas severas para obligar a que las personas permanezcan en sus casas hablando de esto de que no pasa nada a pesar de que pues estamos en tiempos de pandemia y que bueno hoy fue un viaje treado en todos los sentidos hoy también tuvimos un reporte de un presunto supuesto levantón en el estacionamiento de Chedragui Selecto recordemos que que prácticamente este tipo de medidas de parte de la agencia estatal de investigación de la fiscalía general del estado siempre han sido un poco arbitrarias en cuanto a las detenciones no amiga Maggi tenemos varios casos en los que hemos reportado en página negra que de repente hay confusión entre una detención y un levantón porque actúa de una manera muy violenta como estuvo el tema hoy amiga Maggi pues esto ocurrió en la mañana y en la zona de Lomas de Angelópolis como bien comentas mundo fue bueno ya después supimos que fue una detención inicialmente comenzaron a filtrarse los videos donde se veía que sujetos armados había incluso una mujer yo alcancé a ver todos eran como cuatro con armas largas estaban subiendo a la fuerza a un hombre a un vehículo rojo eso fue afuera del estacionamiento del Chedragui Selecto la persona que estaba haciendo su vida a este coche estaba gritando que lo apoyaran entonces de momento las personas que estaban ahí cerquita pues se imaginaron que lo querían secuestrar o que lo querían levantar porque obviamente sujetos armados él gritaba pues que lo auxiliaran y algunos de ellos empezaron a grabar ahora esto todavía se empeoró cuando las personas armadas se dan cuenta que están siendo grabados y entonces agreden a las personas que los están grabando ya después la Fiscalía General del Estado dijo que se había tratado de el cumplimiento de una orden de aprehensión o sea es decir los agentes de la los ministeriales de la Agencia Estatal de Investigación ya tenían la orden girada por un juez para detener a esta persona pero como bien lo comentas pues se cuestiona mucho la forma en que lo hacen porque según dijeron las personas que estaban ahí los de la Fiscalía ni siquiera se identificaron digo que ellos podrán decir no tenemos por qué identificarnos con todos oye somos ministerial y vamos a detener pero si hay formas de hacerlo y ahora por qué amedrentan a las personas que están grabando si ellos están haciendo su trabajo no habría entonces el por qué tomar esta actitud contra los demás ciudadanos no se sabe por qué delito era esa orden de aprehensión pero no se trató ni de un levantón ni de ningún secuestro fue una detención pues digamos conforme a derecho o apegada a la ley porque había una orden de aprehensión contra este sujeto sí y seguramente vamos a tener noticias hasta dentro de dos días un día más en lo que se judicializa este tema porque la Fiscalía General del Estado finalmente tiene también esos métodos uno porque son temas que están en investigación pero sí nos pondría un poco más tranquilos yo creo que ahorita los poblanos estamos todos alerta hoy también hubo otro caso de robo bastante curioso porque fueron unas unas señoras que vienen afuera de Plaza Dorada muy buenas por cierto y esta señora sí o sea es lo peor de todo dices porque con las memelas no o sea bueno no con nadie pero un asalto así a las señoras las dejan amarradas fue alrededor de las doce y media una de la tarde a plena luz del día en un día bastante movido como les decíamos en quincena este y se llevan una camioneta que también yo dije una frontiera Nissan dije ay pues sí deja esto de la memela las este por obra de gracia de digamos de las autoridades ¿cuánto les quitaron? pues no no tenían exactamente mucho dinero en efectivo no había como una suma en la que se reportaba pero una una camioneta de ese tipo delito más o menos 2015 está más o menos nueva este se las se las pues prácticamente dos personas más siguen esta camioneta y las ubican porque pues era un convoy grande como de vehículos la ubican en las entradas de la vía corta Tlaxcala y finalmente la encuentran estacionada en Zacateco y entonces o sea imagínense la policía municipal tuvo mejor coordinación con la policía estatal de Tlaxcala y pudieron lograr ya la ubicación de esta camioneta y dos detenidos ¿no? ya las personas que estaban dentro del local que vendían sus memelitas ya fueron a identificarlo con la fiscalía de Tlaxcala este ya están trabajando pero si me dio mucha curiosidad como era posible que incluso los policías municipales y el ayuntamiento de Puebla estuvieran mejor coordinado con la propia policía estatal de Tlaxcala que con las autoridades de acá de Puebla pero bueno pues es que se traen pleito entre ellos y da coraje porque digo o sea como está la situación seguramente estas señoras van al día y que lo poquito que se ganan porque ahorita las ventas pues no creo que estén muy altas lleguen unos tipos y se los roben y además fue con violencia porque las amarraron iban con pistola y que las dejaron si o sea no bueno este tipo de situaciones siguen pasando amigo Yona y también este la la seguridad y Trump que es lo que dijo ahora el presidente de los Estados Unidos Donald Trump insiste en que tiene evidencias bueno hoy en su rueda de prensa un periodista norteamericano le preguntaba si tenía evidencias de que el coronavirus se había fabricado en China en un laboratorio de virología de Wuhan de esta ciudad donde inició pues toda la pandemia y Donald Trump decía que sí que tenía evidencias que tenía las pruebas de que pues la enfermedad se había diseñado en este laboratorio chino e incluso anunció que iba a poner pues varios impuestos iba a poner pues aranceles pues muy muy pues digamos que muy pues muy graves muy importantes pues para los chinos no para prácticamente para evitar que pues puedan exportar sus productos hacia Estados Unidos o sea prácticamente con este anuncio y si lo llega a concretar pues estaría culminando pues la relación comercial China-Estados Unidos que de por sí no es muy buena y es muy escasa pero pues ahora los comerciantes chinos pues a lo mejor tendrían algún problema en introducir sus productos a Estados Unidos debido pues al anuncio de estos impuestos tan elevados que le podría poner Donald Trump a los chinos este también el pues prácticamente las autoridades poblanas pues a pesar de todo el asunto del COVID-19 y del pues del caso del aislamiento pues prácticamente no han olvidado el asunto de las bolsas de plástico y copote ¿verdad amiga Viri? ¿van a entrar en vigor ya las multas? Ya entran en vigor ¿Cuándo? Yo dudo que que la verdad es que puedan hacer rondines este para hacer para imponer multas no me refiero rondines perdón que las autoridades puedan ir a hacer esta inspección pero hoy a partir de hoy ya está prohibido el uso de plástico de las bolsas de plástico y de popotes en los establecimientos comerciales y en los centros comerciales que es algo pues que sucedió en medio de la pandemia que seguramente pues no van a aplicar aunque ya podrían multar a las tiendas y autoservicios que entreguen este plástico y también Mundo antes de que nos despidamos llevamos en periódico central con con Maggie el tema del INSS de traumatología y ortopedia Maggie el hospital el hospital quería comentarles que este día pues fuentes al interior del hospital nos le informaron a página negra nos comentaron que hoy hubo una reunión con el director del hospital de traumatología y ortopedia del INSS el doctor Francisco Morales y les confirmó que hay cuatro casos de COVID dentro del hospital no son pacientes son trabajadores que se infectaron como no sabemos a lo mejor fue un paciente que les llegó infectado porque recordemos que ortopedia pues no recibe a este tipo de pacientes los diagnósticos de COVID no tendrían por qué llegar a ortopedia pero pues no sabemos si alguna persona accidentada quizás estaba contagiada y no sabía y ahora ya hay lo que llaman dentro del hospital incluso un brote porque el director del hospital les confirmaba cuatro casos positivos siete sospechosos pero hay otras personas que han presentado síntomas y que se han tenido que retirar del trabajo de forma voluntaria algo que quiero comentar es que todas las incapacidades que está dando el Instituto Mexicano del Seguro Social a las personas que presentan sospecha o están contagiadas de COVID se las dan por enfermedad general no por riesgo de trabajo no por nada que tenga que ver por su trabajo por enfermedad general esto significa que les descuentan el 50% de su salario porque no se lo están manejando como riesgo de trabajo pero bueno regresando a este tema de ortopedia el primer caso confirmado es un enfermero justamente se vino a contagiar la persona menos indicada porque esta persona sabemos que se llama Miguel bueno tenemos un nombre completo pero no lo voy a dar él es una persona muy activa dentro del sindicato anduvo metido en la política suele hacer tiempos extras dentro del hospital etcétera incluso el sábado este sábado que pasó sábado 25 hubo un convivio en urgencias donde evidentemente estuvo él estuvieron médicos enfermeras también a él lo internan el domingo o sea entonces ya no se sabe quién no podría estar contagiado ahorita en el hospital de ortopedia hasta el momento no les han dado ninguna medida solamente les dijeron que iban a ir a sanitizar el hospital pero pues quién sabe cuándo pasa esto o sea está complicadísima la situación en el IMSS no sé si tengan a ustedes no recuerdo por hasta el momento no habían dado reportes por lo menos de médicos contagiados en los del sector del estado ¿verdad? el sector salud del estado no recuerdo que hubiera ¿verdad? entonces este sería digamos el primer brote confirmado de médicos en por lo menos en la zona en el estado de Puebla con relación a esto que ya había pasado creo que en el norte del país si mal no recuerdo en Chihuahua que también fue un escándalo porque precisamente como dice Magui hay mucha gente en relación pero bueno ya nos vamos de hecho en Coahuila se registró la primera muerte de médico después de qué caso es que más bien estos casos de médicos los están dando a conocer sus propios compañeros en redes sociales como el caso del médico del Issste que también publicamos que se dio se difundió porque querían incluso medicamento para apoyarlo entonces más o sea como tal la Secretaría de Salud no ha dicho este médico se me ha infectado o sea no lo han dicho ni creo que lo digan los casos se están dando a conocer por los propios compañeros y los propios trabajadores de los hospitales porque son médicos muy conocidos reconocidos o queridos entonces usualmente las movilizaciones y lo que han estado haciendo pues provocan que se den a conocer los casos pero bueno ahora sí ya nos vamos amigos buenas noches mañana mañana es viernes y tenemos la última transmisión de la semana amigo Leonardo Cabrera buenas noches buenas noches estoy todo indignado un viejo cochino me estornudó y me chupé el dedo sin haberme dado no salgas no salgas de tu casa no salgas amarrate por acá en Facebook tenemos muchos mensajes para la perra de Yona dice saludos a la perra de Yona que está ahí dice Gaby Pérez Bazán que por qué organizan con vídeos que es lo que yo también digo que por qué organizan con vídeos también nos dicen que mucha gente y en las calles sí Eric si saliste si llegaste tarde al principio hablamos un poco también de eso y sí hay como que muchos comentarios de que se dieron cuenta que hoy hubo mucha gente en las calles pues gracias chicos nos vemos mañana a las 9 de la noche hasta luego gracias adiós adiós gracias